Una persona cuando va a los lugares va vestido de negro a los cultos es porque se creían los antiguos que cuando tú te vestías de negro tú te estás cubriendo de que esa alma que anda, que ha muerto, que ha padecido no se te pegue, tú me entiendes, o tú no puedas ser visible para ello y en una ocasión también Dios me permitió entrar en este mundo yo le oraba a Dios, yo le decía a Dios Señor, si este mundo es real usted también se le puede pedir, pero pídale que si Dios lo ve a entrar a ese mundo que sea Él llevándole porque puede causar un problema puede quedar atrapado allí y despertar muerto tanto para esas almas poder estar en esta dimensión y subsistir de poder seguir viendo y disfrutando de este plano tienen que empezar a absorber la energía de la persona a consumirla, a secarla, a deteriorarla que por ende muchísimas personas han muerto de esta manera no sé si tú has escuchado casos que tú has dicho ¡Wow! pero a esa la llevan a la iglesia, no pasó nada pero a esa la llevan a los brujos, no sucedió nada y murió, sé que en una cama, se deterioró las oraciones no le varieron y los brujos no hicieron nada ¿Por qué tú crees que esto? y es uno de los casos más moltíferos que se mueve en el mundo de los cultismos y del satanismo y nadie tiene el conocimiento de romperlo Dios te bendiga de una manera muy especial hoy entramos a una entrevista nueva antes de que tú puedas continuar con esta entrevista te voy a invitar a que por lo menos ore durante 10 minutos porque se van a estar hablando de códigos ocultos que mucha gente no maneja la mayoría de personas que no conoce de esto quizá va a criticar pero el invitado que traemos el día de hoy un hombre que está un poquito especializado porque se dedica al área de liberación tuvo que pasar por un gran proceso para ser libre para hoy dar testimonio para honra y gloria del Señor por decirlo así estaba en el vientre de Satanás y de ahí Dios lo escogió para que hoy pudiera testificar y no solamente eso sino ser útil en estos caminos antes de yo darle paso para que él pueda presentarse y saludar a esa audiencia le voy a invitar a que usted pueda suscribirse activar la campanita para que las notificaciones les puedan llegar síganos también en el segundo canal alterno Jonathan Pascual Televisión Mundial déjame en la descripción en Instagram hermano vaya allá Facebook, TikTok esa plataforma está encargada de contenido vaya allá que yo sé que usted será bendecido el invitado que tenemos en el día de hoy es mi hermanazo Miguel Montero saluda a esa audiencia que está ahí como siempre expectante esperando lo nuevo que viene amén para mí es un placer hermano Jonathan estar compartiendo con este público hermoso que sé que esta plataforma ha sido de mucha bendición para muchas personas y yo creo que hay personas que van a ser bendecidos por medio de este contenido así que todas las personas que estén ahí televisándonos les deseamos muchas bendiciones deseamos que usted empiece a darle me gusta a esta transmisión para que esto pueda llegar a tocar más vida y la persona puedan entender de lo que es la liberación en total hermano Jonathan Gloria a Dios hoy tenemos uno tema un poquito fuerte que yo sé que la mayoría de gente va a llamar como herejía pero que si se analiza nos daramos cuenta que sí existe no y que no se podría llamar como herejía porque partiendo desde la perspectiva espiritual partiendo del área de la demonología todos sabemos que el mundo espiritual es un mundo bien amplio que se suben muchas cosas y se mueven muchísimas cosas que por ende muchas de las cosas que están escritas en las santas escrituras fueron vivencias fueron cosas que vivieron hombres de las cuales se escribieron fueron experiencias espirituales que ellos también estuvieron que también se escribió como por ejemplo lo de Jesús en el desierto con el diablo que escritor estuvo ahí para escribir ese desenlace wow significa que Jesús tuvo que contarle la experiencia a alguien de la cual vivió en el desierto cuando fue guiado por el espíritu a ser tentado por el diablo o sea podemos ver que Jesucristo participó en diferentes cosas y con un fin en específico porque muchas veces nosotros vemos que Jesús fue al desierto y el espíritu lo llevó al desierto con una intención él ayunó 40 días podríamos decir que Jesucristo estaba buscando algo en el desierto en específico porque una vez él vence al diablo a Satanás el Señor lo reprenda dice que vinieron ángeles y le servía pocas palabras podríamos decir que Jesucristo no fue a buscar cualquier tipo de cosas y conocemos y lo conocemos que en el desierto hay uno de los reinos más terribles que hay ahí en ese lugar claro es un mundo espiritual donde se mueven también muchas entidades donde se mueven muchos demonios que por ende hay un espíritu hay donde en la Biblia un texto que dice que hay un espíritu que sale y anda por lugares esos desiertos buscando morada y no la haya dice que vuelve al cuerpo te está hablando también de un mundo espiritual que hay en ese lugar hablando espiritualmente que por ende hoy en día salen muchos hombres en las redes hablando de cosas espirituales y la gente lo tiende de orejía lo tiende o lo malinterpreta porque no se encuentra en las escrituras hay un principio que cada hombre cada mujer de Dios debe entender mucha persona criticaba a Pedro criticaba a Cristo porque venían hablando cosas que no se encontraban en el activo testamento es decir que vamos a tener experiencias espirituales que no se encontrarán en las escrituras se explicamos ahí Jeremías 33 claro yo te responderé y te enseñaré cosas grandes o cosas que no conoces es decir que si está oculto hermano Pacual es porque no está en la escritura si no está visible a tus ojos y se encuentra oculto es porque no está escrito esa revelación y hay revelaciones que vienen para usted para mí que no van a ser reveladas para otros que vienen diseñadas modificadas para especialmente para tu diseño para tu para tu ministerio por lo tanto todo el que brega con liberación todo el que brega alta brujería de manera profunda sabe y conoce que se esconden muchos códigos espirituales como uno de ellos que hablamos aquí lo de las almas errantes que muchos quizá lo malinterpretaron pero el problema está ahí vemos que el problema está ahí pero vemos que las personas lo malinterpretaban decían ¿cómo es que el nombre de Jesús no puede ser eficaz en un cadáver astral? claro no puede ser eficaz porque el nombre de Jesús para una alma para una persona no no crea ese impacto no es sujeto porque tú puedes decirme ahora Miguel en el nombre de Jesús yo quiero que tú empieces a arrancar esas hojas no se va a someter tú puedes pronunciarme a mí en el nombre de Jesús empiezas a arrancar estas hojas de estos árboles y a ti yo te voy a decir para cuál yo no quiero arrancar esas hojas es decir no me hizo efecto a mí porque yo soy una alma que tiene un libre albedrío tú te gobiernas por decirlo así claro que yo me voy a sujetar al nombre de Jesús si yo quiero por eso cuando un creyente va a hacer un acto de fe para que se pueda entender por eso es una deposición del creyente y estos cadáver astrales que se manifiestan en la persona con la cualidad de consumirse energía de consumirlo a ellos de gastarlo porque uno de los síntomas mira el problema ha estado recuerdo que una joven que yo lloré por videollamada desde Colombia tenía un cadáver astral fíjate que todos los pastores en Colombia no quitándole lo que ellos portan de Dios no creyéndome que estoy por encima no sino que no conocían el código espiritual para este caso pero el problema está ahí dentro de las iglesias los casos se están dando personas se están muriendo por estos casos las llevan a lugares de brujería hay brujos que no pueden porque no tienen el nivel espiritual para estos casos esto es asunto pero las personas están muriendo per ende uno de los síntomas es que la persona empieza a degastarse empieza a perder fuerza empieza a debilitarse se le da el apetito empieza a secarse a consumirse en una cama y no hay una solución la llevan a la iglesia le oran en el nombre de Jesús no sucede nada la llevan donde el brujo el brujo dice yo no puedo con ese problema eso ahí yo no puedo solucionarlo fue un trabajo muy fuerte yo no llego ahí se trae donde un hombre de Dios que si tiene el conocimiento instantáneamente el alma se manifiesta el alma no es como los demonios pero como se manifiesta de que forma porque se llaman alma errante o cadáver astral porque no se le puede poner otro nombre bueno se le considera desde esa perspectiva porque es una persona que supongamos que muere antes de su tiempo en la tierra que muere que muere en un accidente muere robando atracando haciendo cosas ilícitas que no están bien delante de los ojos de Dios como por ejemplo ya esa persona muere esa persona se queda en una dimensión oscura se queda en este mismo mundo que no puede visualizar los colores distinguir sabemos que lo que distingue los colores hay sombras ajá sabemos que lo que puede visualizar en este mundo es el cerebro que puede ver los colores que puede ver las cosas porque en el mundo espiritual no existen los colores me explico por ende no sé si tú te has fijado que muchas personas han dicho y muchos estudios científicos han dicho de que como así como el perro puede ver en blanco y negro por ende los perros por eso pueden ver el espíritu y percibir cosas espirituales que quizás muchas personas han dicho han tenido el tabú que han dicho cuando el perro está maullando no sé si te ha sucedido que están viendo muerte que están viendo espíritu de muerte y así mismo sucede muere alguien en el entorno por ende con esto te hago entender de que el cerebro es el que emite de que usted pueda distinguir los colores en el mundo físico pero este cadáver esta persona que muere queda en esta dimensión donde puede ver todas las cosas oscuras tan solo puede escuchar Y entonces, para poder visualizar en este espacio físico, tiene que adherirse a la persona, que es la palabra que utilizan los judíos de adherirse. Por lo tanto, los judíos se vieron muy obligados a aprender a ejercer lo que era la liberación, porque los que practican los exorcismos, para que no se malinterprete, la palabra exorcismo significa echar fuera. Los exorcistas del Vaticano le estaban comiendo los caramelos. A nivel de liberación, de alta liberación, estas personas son las que más están capacitadas a nivel de liberación. Pero, primeramente, para aprender de liberación no se necesita de que usted venga de un mundo de la brujería, del satanismo, y usted conozca todo tipo de demonios, todo nombre, todo trabajo. Para la liberación se necesita un conocimiento, se necesita una capacitación, se necesita enseñarte de lo que es una posesión demoníaca, de lo que es una semiposesión. Se necesita enseñarte de lo que es una influencia externa, a una influencia interna que se encuentra dentro del cuerpo. Y hoy en día, quizás muchas iglesias no están fundamentadas en esto y critican lo que ellos desconocen. Por eso yo he tenido un término en mi vida, y es que tú puedes salir hablando de cualquier tipo de tema, y por ende, porque yo no sepa nada de eso, yo no puedo salir a criticar lo que está hablando el hermano Pacuán, no es así, porque yo le conozco de eso. Pero, en esta parte, en este punto, en este aspecto, yo no podría solamente mencionar el nombre escrito, porque dice que en su nombre echaremos fuera demonios, sin importar el conocimiento que yo tenga. ¿Por qué tiene que aplicar en mi vida el conocimiento de Dios? ¿En qué me beneficia eso? Bueno, primeramente, ya la Biblia te fue clara. Te dijo, los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Está hablando de demonios, no está hablando de alma. Para después retomar esto. ¿Por qué hay que tener un conocimiento? Tocate una parte esencial. Cuando tú le das orden al Espíritu, en el nombre de Jesús, vete fuera, se va, ¿verdad? Pero ahí viene el problema grande. Usted va al otro día, ahora por la persona, y el mismo demonio está ahí. Ahí viene lo fuerte, cuando usted dice, venga, cae que yo no tengo autoridad, y dice, ¿por qué está ahí si yo llevo hecho fuera en el nombre de Jesús? Entonces, cuando tú le haces la pregunta al demonio, fíjate que el demonio dice, no, tú me sacaste en el nombre de Jesús. Pero no me mandaste para ningún lugar. No me mandaste, hay un punto, no me mandaste para ningún lugar, pero aquí viene lo fuerte. Pero tú no repites la legalidad que había dentro del cuerpo. Ella hizo, ella me prendió una vela, ella hizo conjuro, ella me invocó. Ella fornicó. Ella fornicó, tú no se rompiste esa legalidad, por lo tanto, tú me sacaste, pero yo volví, porque la legalidad no está reta. Ya eso me da mandato, por ley espiritual, de volver al cuerpo. Como pueblo tanto, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Dios lo libertó. Ya se fueron del egipcio, de ese clavo. Fueron libres. Caen en el desierto. Pero aún en el mismo desierto vemos que queda legalidad. ¿Por qué? Hicieron un vio en el mismo desierto, es decir, que todavía estaba una legalidad dentro de ellos que lo impulsaba a cometer cosas egipcias. Dios mío. Por lo tanto, la liberación se necesita un conocimiento. No vale decir que yo conocí tal demonio que bebé changó, yo conocí que tal petróleo, usted puede saberse todo de demonios del mundo, y eso no vale. Porque cuando usted va a administrar liberación, usted tiene que saber cuál es la legalidad que sujete a ese demonio a que siga volviendo al cuerpo en que usted lo está sacando. Sin esa legalidad yo no puedo operar en la liberación, porque el demonio como quiera va a seguir entrando. Porque es por legalidad, y tú debes romper esas legalidades que le están dando acceso a que él vuelva al cuerpo. Por eso que hemos visto que los demonios se manifiestan, yo soy fornicación, yo soy esto, porque hemos visto que a veces entran bajo ese pecado que cometió la persona. Podríamos decirlo así. Sí, pero no se está rompiendo. Por eso es que el ministro debe de darle orden a los ángeles que están a su disposición en el nombre de Jesús, que rompan esas legalidades. Mira, como por ejemplo, en una ocasión yo me encontraba en una liberación, y allí estaba con el apóstol y estaba con su esposa. Y el demonio, yo me encontraba en una silla, sentado, y a mí Dios me usa mucho por su misericordia en el ámbito de las revelaciones, en lo profético también. Y allí yo lo veo ministrando y yo sentado en una silla. Y allí el demonio ha empezado a hacer resistencia para no irse del cuerpo. Y empezó por un hilo de conexión, se conectó una bruja de del altar y se conectó en la misma mujer y empezó a hablar. Hablame eso de la gente que no entiende. ¡Ay, Dios mío! Que un grupo puede entrar en el cuerpo de una persona. Yo le he visto ya militares de liberación. Sí, debe conectar. De un altar, a través de un demonio, puede conectarse y hablar con la voz de ella. Así mismo. Y allí ella empezó a hablar. Yo no le voy a decir a ustedes lo que yo hice con ella. Yo no me voy a ir de este cuerpo. Yo la voy a matar, a destruir. Y yo no le voy a decir a ustedes qué yo hice. Por eso yo no me voy aquí. Se van a cansar de reprender. Intentáneamente, así, oigo esa voz que me susurra. Fue un trabajo que le hicieron de brujería con una blusa de ella. Ella dejó la blusa en esa casa y la bruja la cogió y con eso le hizo el trabajo, con su blusa, con su ropa. Y algo me decía, dilo, y yo no queriendo decirlo, asustado, porque era en mi inicio, en mi principio, asustado. Bueno, yo me llené de valor y le dije, el trabajo que se hizo fue con una blusa de ella que ella se le olvidó y dejó. El demonio hizo así de repente. ¡Maldito! ¿Y cómo tú sabes eso? ¡Cállate, maldito! Empezó a maldecirme que reprendemos toda maldición en el nombre de Jesús. Porque ya Dios me hubiera revelado cómo se hizo el trabajo. Instantáneamente se dijo, se rompió el hilo de conexión y fue libre de ese demonio que quería matarla, destruirla. Entonces, retomando un poco lo de los cadáveres astral. La revelación, podríamos decir en esta parte, donde de entrar ahí, que rompe hilos. Que rompa el hilo de conexión que está conectando, entreconectando, entre la bruja y ese demonio que está ahí hablando por la bruja. ¡Cállate! Cortar esa conexión porque es una conexión. La única manera de tú hablar con una persona, tú estando aquí y la otra persona estando allá, es que debería haber una conexión para que se pueda transmitir. Por lo tanto, retomándolo de los cadáveres astral, vi personas que cuando hablamos de este tema, criticaban, hablaban, pero es que eso no es bíblico. La pregunta de, ¿por qué ustedes no van y critican a Jesús? critican al apóstol Pablo que hablaron cosas que no estaban en el Antiguo Testamento, donde la Biblia habla de cosas ocultas que Dios no va a revelar. También hablaban los discípulos, también cuando vieron a Jesús caminando. claro, se consideraban, se consideraban, anteriormente, también dijo de un fantasma y la piel se me erizó, se consideraban cosas raras. ¿Qué se creía en el pensamiento del entonces? Que también creían en personas que morían y su espíritu que ambulaba. 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 Entonces metieron a este muchacho, a Lázaro, cuatro días, ya tiene cuatro días muertos. Lo que pasa es que en el tercer día, según se creía que todavía deambulaba, ya el cuarto para ello no había esperado. Claro, que una alma se manifiesta dentro de una persona. Bueno, lo hemos visto en muchos casos. por ejemplo, nunca se manifiestan como el demonio. Inquietos. Tú le mencionas el nombre de Jesús y se quedan tranquilitos así. Inquietos, sin el nombre de Jesús. Y ellos mismos te van a hablar, mira, yo no soy un demonio. Yo morí en un año tal y tal y a mí se me dio un permiso para yo estar en este cuerpo. ¿Y cómo logran entrar a esos cuerpos a la vida? También hay puertas que abren parientes que dicen, ay, mi hermano, ay, mi hijo, y viven como en esa idolatría. Ay, que si tú estuvieras aquí, que esto. Pueden suceder dos cosas. Puede ser que Dios la tenga en un buen lugar, que se haya ido con Cristo y también hayan demonios que tomen esa puerta que tú estás abriendo y entre en espíritu haciéndose pasar por esa persona. Pero todos sabemos que la podemos identificar cuando posee siempre, tú le vas a ver retrotriste, siempre lo va a ver callado, siempre lo va a ver tranquilo, sin esa inquietud como los demonios, va a hablar contigo de manera calmada y el asunto no se va a alterar. Por lo tanto, para esas almas poder estar en esta dimensión y subsistir, de poder seguir viendo y disfrutando de este plano, tienen que empezar a absorber la energía de la persona, a consumirla, a secarla, a deteriorarla, que por ende muchísimas personas han muerto de esta manera. No sé si tú he escuchado casos que tú has dicho ¡guau! Pero a esa la llevan a la iglesia, no pasó nada. Pero a esa la llevan a los brujos, no sucedió nada. Y murió, sé que en una cama, se deterioró, las oraciones no le variaron, los brujos no hicieron nada. ¿Por qué tú crees que es esto? Y es uno de los casos más mortíferos que se mueve en el mundo de los cultivos y del satanismo y nadie tiene el conocimiento de romperlo. Hasta los cantantes también se mueven esos asuntos porque también se alimentan de energía. Claro, por lo tanto, los demonios que hacen la vida en ellos. Claro, por lo tanto, los sacerdotes, los exorcistas del Vaticano, el Vaticano lo ha preparado en ello, a ello, tanto en el área de psicología como en conocimiento porque también tú tienes que tener un poco de psicología para poder manejar a las personas que vienen al área de liberación y tratarlos psicológicamente, explicarles qué es un demonio, qué es un demonio, cómo se mueven. Por lo tanto, esta es la manera de cómo darnos cuenta de que una persona tiene un cadáver lateral. Bueno, la manera que yo pude en el nombre de Jesús libertar a esta joven fue de la siguiente manera. La joven ya estaba muriéndose, ya la tenían en la casa, ya no había resultado, no había forma. Por lo tanto, es aquí cuando cabe a usted, hermano, que seguro va a escribir, es aquí que cabe que si yo hubiera decretado esto o no hubiera dicho este código, quizá no hubiera sucedido nada porque quizá muchos hombres surgidos en Colombia oraron por ella pero nada sucedió. Oraron en el nombre de Jesús. Pero yo creo que en la liberación se requiere de cierta información, ciertos conocimientos que usted y yo debemos de aprender para aplicar estos códigos, estos casos y poder libertar a la persona. Por lo tanto, como por ejemplo, hermano Jonathan, cuando yo empecé a orar por ella que me explicaron los síntomas, yo dije, bueno, voy a quitarle el permiso que se le dio a este cadáver astral. El cadáver astral ella no lo atrajo porque ella abrió puertas llorando, nada de eso. Fíjate que la joven ya se le diera ido el habla, ya no hablaba, ya la joven no, no hacía nada, ni quería comer ni nada. Estaba totalmente deteriorándose, nerviéndose, eh, tibesa. Por lo tanto, cuando yo empecé a orar, yo dije, bueno, estos son los síntomas de un cadáver astral, con razón esos pastores y esa gente allá, no es que ellos no son ungidos por Dios ni que tienen cosas, que es lo que ella tiene. Es un caso que lo usan los satanistas cuando quieren matar a alguien, lo usan los brujos de alto nivel cuando quieren destruir a alguien, que no le valga ni oración, que no le valga ni que la llevan a un brujo. Bueno, yo inmediatamente empecé a orar en el nombre de Jesús. Primero le ministré liberación y después dije, los ángeles que ministran conmigo ahora quitan todo permiso a todo cadáver astral que se encuentra herudo a ella y en el nombre de Jesús se rompe eso. instantáneamente se rompe ese argumento. ¿Sabe qué empezó a hacer su cuerpo? Su cuerpo empezó a llenarse de agua, a sudar por completo y la madre quedó asombrada. También de su parte íntima botó agua. Empezó a recibir la liberación botando agua de su cuerpo porque ya no tenía la fuerza ni para toser ni nada y empezó a recibir de esa manera. Su cuerpo empezó a llenarse totalmente de agua y la joven fue libre. Ahora la sana. Y está sana, nítida, yendo a su universidad y una vida normal y yendo a su iglesia. Ahora la pregunta que quizá muchos van a criticar ¿por qué en el nombre de Jesús no pudo ser eficaz? No es quitándole al nombre de Jesús para que no se malinterprete. Pero yo usé el código que Dios en su misericordia le ha revelado al ministerio Jesús en su misericordia usamos el código para romper ese decreto para romper ese conjuro eso lo que estaba allí y así pudo verse resultado. Es decir que Dios estaba en pos de eso porque Bersebú no echa fuera Bersebú ni el diablo va a sacar al diablo. Es decir le hago la pregunta a ustedes ¿quién fue que lo libertó? Mi pregunta ¿quién lo libertó? Fue el poder y la revelación que Dios permitió que uno pueda obtener para romper esos decretos que se han usado por mucho tiempo en la brujería? No sé si tú escuchaste cuando el apóstol le explicaba la parte de porque una persona cuando va a los lugares va vestido de negro a los cultos es porque se creían los antiguos que cuando tú te vestías de negro tú te estás cubriendo de que esa alma que anda que ha muerto que ha padecido no se te pegue ¿tú me entiendes? o tú no puedas ser visible para ello y en una ocasión también Dios me permitió entrar en este mundo yo le oraba a Dios yo le decía a Dios Señor si este mundo es real usted también se le puede pedir pero pídale que si Dios no va a entrar a ese mundo que sea Él llevándole porque puede causar un problema puede quedar atrapado allí despertar muerto por lo tanto recuerdo que mi primera experiencia cuando entré a ese mundo así mismo como está por lo tanto hermano Jonathan estos cadáveres astrales se le puede quitar esa función quitándole ese permiso y así es de la manera que ellos se puedan ir quizás mucho mira por ejemplo esta joven quizás no abrió puertas clamando y diciendo que necesitaba un pariente pero se ve que el cadáver astral fue enviado por alguna persona que practicaba alta brujería para poder exterminar o hacerle una maldad a esa familia instantáneamente Dios empezó a libertarla creo que tengo el video en mi celular donde ella empezó a botar agua de todo su cuerpo y allí la muchacha pudo ir ya a su universidad con libertad pudo tener una vida como la tenía que ya no la estaba teniendo pudo tener una vida común y normal y la misericordia y la gracia de Dios pudieron hacerse evidentes en este caso en este asunto que por lo tanto como te dije quizá hay muchas personas que critiquen no es que todo se sujeta al nombre de Jesús quiero conocer esta parte quiero conocer los síntomas de una persona que tiene adherido un cadáver astral en su cuerpo ¿cómo lo identifico? bueno para tú identificarlo primeramente la persona empieza a sentirse con una tristeza segundo la persona empieza tiene que van de la mano muchos síntomas porque por un síntoma no puedo catalogar ni que tiene un cadáver astral va derivada de muchas cosas el primero es que siempre hay una tristeza el segundo una melancolía el tercero es que no come ya no tiene ánimo ni deseo de comer tú eres una persona que no come ese es un síntoma claro que no empieza a comer ya cuando se empieza a deteriorar que empieza a enflaquecer a perder libre empieza a secarse tú le ves la cara pálida así como esa tristeza por lo tanto tiene siendo como el sida así mismo como semejante a la el sida pero no tiene ediquecida la lleva donde los doctores no le encuentran nada la lleva donde los cristianos evangélicos oran no sucede nada la lleva donde el brujo tampoco hace nada si el brujo no hizo nada porque él no puede operar a esa dimensión como también vemos que hay brujos que utilizan el alma lo que es el vendimiento de personas para atrapar el alma y entrarla dentro de un animal que es lo que se vive en nuestras culturas que es lo que se vive en nuestro país vecino en Haití que por lo tanto también allí de esa manera hay manera de como tú también en el nombre de Jesús si el cuerpo de la persona tú tienes el cuerpo de la persona que fue vendido también hay estrategia para tú declarar que en el nombre de Jesús tú interceder de que esa alma que esté allí atrapada sea en una botella que la tengan sea en cualquier lugar que esté si su cuerpo todavía aún no se ha deteriorado y tú y el cuerpo está ahí porque ya si el cuerpo murió ya ya no vale la pena Jonathan de que se pueda hacer nada ya si cuál es el tiempo tres días de que una persona ya por ejemplo cayó puede ser el mismo día antes que se deteriora el cuerpo el mismo día que por ejemplo entre días o cuatro se empieza a deteriorar el cuerpo claro y tú sabes que ya cuando pasa al segundo día ya hay problemas por ejemplo tú no has visto casos que se han registrado en el país que han salido en la noticia de que se murió pero mira el cuerpo le está sudando se enteraron en Haití y estaba vivo en Dominicana y mira el cuerpo empieza a sudarle le está sudando ¿qué implica? que fue un vendimiento porque si está muerto ¿por qué el cuerpo tiene que empezar a sudarle? ¿por qué tiene que empezar a grimear? eso implica que hay un vendimiento y ahí en ese mismo instante es que tú puedes interceder para que los ángeles en el nombre de Jesús puedan buscar esa alma donde la tengan incultada esos brujos o si se encuentran en una botella de un animal tengan el acceso a la facilidad de poder trasladarse esos ángeles y poder romper y arrebatarle esa alma y que esa alma pueda volver al cuerpo pero no existe lo que pasó con Caín y Aver que aunque tú te hayas arrepentido de lo que tú hiciste como que le existe una marca ya esa persona tiene solución pienso yo que no tiene solución no tiene solución porque si ya que se hiciste llevar a ese caso ya hay una legalidad que implica que tú le diste acceso sea que tú te hayas comido algo para ello venderte sea que tú hiciste algún pato algo lo que sea tiene que haber una legalidad obligado para ya que la misma misericordia de Dios te vuelva a traer en sí a tu cuerpo solamente la misericordia de Dios solamente la misericordia que Dios tenga un plan demasiado fuerte en la tierra contigo solamente así pero por ende como te seguía diciendo estos casos serán muy comunes en todo el mundo y la persona por falta de conocimiento empiezan a criticar no eso 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 es muy bíblico es que la Biblia no habla de eso repito señores todo no está escrito en la Santa Escritura por lo tanto si fuera así todo lo que habló Jesús todo lo que habló el apóstol Pablo estuviera escrito en el Antiguo Testamento por ende por eso cuando Dios me permitió entrar a ese plano ¿sabe qué a mí me pasó? yo me desesperé hermano Jonathan cuando entré en el plano donde quedan esos cadáveres yo estaba desesperado porque yo no podía ver nada pero sí escuchaba ponte tú que a mí me hubieran atrapado una entidad esa en ese plano amanecía yo ahí muerto y la gente no iban a saber por qué que un paro pero no sabían y yo allí desesperado y yo sintiendo los compañeros míos que estaban durmiendo conmigo en la iglesia pero yo escuchaba los carros transicionados y yo nada me decía ahora Dios mío ¿cómo vuelvo a mi cuerpo? yo estuve desesperado y yo te pedí a ti que yo quería entrarte en el plano a ver si era verdad pero ahora yo quiero salir porque yo no aguanto y así mismo dicen los cadáveres y atrales cuando se manifiestan dicen no es que yo estaba yo ya todo oscuro ya me escuchaba y yo estaba desesperado yo ya más caminaba y caminaba y ya más había oscuridad como por ejemplo un amigo mío un compañero mío que respeto admiro que ha sido de bendición para mi vida un satanita que yo conocí él me dijo que duró el amor de seis días muertos y él dijo que se encontraba caminando en oscuridad ya estaba como un cadáver atral murió antes de su tiempo y murió haciendo cosas ilícitas y él me dijo que él duró seis días ese día caminando bajo esa oscuridad escuchaba y todo pero caminando y que una voz ahí le dijo levántate y ahí se levantó después de ese día de muerto corrió y salió con un balazo en la cabeza ese satanita pero Dios tenía un propósito fuerte con él un plan poderoso hoy en día anda en las naciones predicando ese profeta por lo tanto hermano Jonathan por eso yo no me siento en la red de acriticar que cualquier persona vaya a hablar de espiritualidad porque todavía yo no he conocido esa área todavía yo desconozco por lo tanto yo no me puedo sentar a criticar lo que yo desconozco mi deber es estudiar mi deber es escudriñar mi deber es pedirle a Dios como tú decís te voy a hablar a ayunar para que Dios me revele que ha funcionado también porque hay cosas que tú podrías criticarlas pero cuando te está funcionando no me critique el método si me está funcionando claro entonces hay gente que está criticando cuando en realidad lo que tú estás haciendo para el Señor está funcionando que bonito es que una persona vaya donde un brujo donde un hechicero donde un satanita donde sea y que no funciona pero cuando vaya donde los siervos de Dios ahí está el poder de Dios manifiesto que si se puede que haya resultado entonces ¿qué te está diciendo? no lo que él está haciendo de parte de Dios Dios está con él porque hay un resultado él no lo está haciendo en el nombre de Bersebú él no está usando ningún demonio para hacer eso él está usando la revelación del Padre para poder romper el trabajo y ese es el problema que hoy en día está pasando en muchos lugares mira están viviendo muchos satanistas a la iglesia muchos brujos hechiceros vienen con miles de información satánica pero el hecho no es que tú vengas con toda la información del mundo del satanismo el hecho es que usted tiene que sentarse estudiar de lo que es la demonología estudiar de lo que es la liberación hay muchísimos libros que hablan de lo que es la liberación por lo tanto para ya entrar a lo que es el tema de los embarazos espirituales que yo sé que esto también sucede a la iglesia ahí es pestante o embarazo espiritual bueno este trabajo de los embarazos espirituales es la liberación ¿puede una persona un espíritu embarazar a una mujer? bueno se podría decir que sí espiritualmente puede embarazarla hay dos perspectivas espiritualmente y también el espíritu procediendo a un hombre eso se va a desblosar en este desenlace así que hermano baño que te haya activo conectado siga dándole me gusta a esto porque esto se está poniendo un hombre también se puede embarazar únicamente dice la palabra que el hombre prácticamente cuando consume el pecado al final da a luz la muerte o sea que dice que cuando el hombre practica lo que es el pecado hay un embarazo dentro de él y al final la luz la muerte entonces ¿podríamos explicar este texto bíblico en esta parte sobre las personas que quedan embarazadas espiritualmente? ya que en este ámbito del hombre se explicaría de otra perspectiva se explicaría de un embarazo de una semilla de una puerta que él abrió como fíjate en Caín que Dios le dijo mira que el pecado está a la puerta es decir el enemigo ya había depositado una semilla dentro de él pero Dios le está dando una advertencia no haga que esa semilla germine tú la alimentes y tú vayas a cometer el pecado podríamos decirle desde esa perspectiva con el hombre que el enemigo deposite de la semilla que lo que podíamos especificar bueno el embarazo de esa palabra de esa semilla de la tiniebla y ese hombre le dio renda suelta y la alimentó ¿qué va a hacer? va a germinar y allí él alimentándola puede convertirse esa semilla en que es un espíritu y llevarlo a cometer esa acción por lo tanto hablando de este asunto de los embarazos espirituales no se mira en lo que es la liberación hemos ministrado por persona no sé si tú has visto casos que hay mujeres que se le inflían el estómago grande que todo el mundo empieza a ver la vaca pero tú estás embarazada tú tienes un embarazo pero simplemente es un embarazo espiritual que fue provocado por un espíritu de las tinieblas de lo cual le provoca el síntoma de que su estómago esté inflado sienta los síntomas de una mujer embarazada porque ese espíritu haya ido en revelación en sueño y se haya acostado con ella y haya dicho o que sea su esposo espiritual y haya tenido relación con ella y haya sentido los síntomas como en este caso hemos tenido personas que hemos orado por ella y han sentido los síntomas como que se han sentido embarazadas pero no podríamos decir que un embarazo es la fecundación de un óvulo donde el esperma de un hombre entra en el óvulo de la mujer y hay una fecundación donde se forma lo que es el feto claro ¿cómo es posible que un espíritu algo que es espiritual puede entrar en una persona que es de carne y hueso que es tu padre para que tú puedes tocar y causar un embarazo en esta persona sería un choque ya de alma con otro con un espíritu con un demonio está fuerte el asunto pero yo dije que te iba a explicar las dos perspectivas estoy hablándote del ámbito espiritual donde la mujer no va a dar a luz a un hijo físicamente sino de una entidad espiritual que le va a traer problemas en el mundo espiritual que le va a causar cualquier obstáculo si esa mujer llega a dar a luz de esa influencia por lo tanto hemos orado por mujeres con estas situaciones que la barriga se le infla que mucha gente empieza a verla como embarazada van al médico no tienen nada tienen los síntomas la barriga inflada y cuando oramos en el nombre de Jesús de que se rompa todo embarazo espiritual y de que diario ese embarazo que se rompa fíjate que la persona no tengo video pero las evidencias han estado ahí los testimonios de que mujeres literalmente han empezado en la liberación a ser como si están como teniendo un parto en la misma liberación como empujando la influencia cuando se le está orando instantáneamente si mira el estómago se le baja se le baja que implica que así como están esos esposos espirituales también le provocan estos asuntos como por lo tanto mira los embarazos espirituales son tan fuertes mira que en una ocasión donde el sacerdote que yo iba satanista y muchas mujeres embarazadas iban a esos lugares a presentar a sus niños en la barriga que por ende no sé si te ha pasado que tú estás administrando liberación y se han manifestado demonios que han dicho no yo vengo aquí desde el vientre de tu madre de su madre pero tú no sabes lo que hizo la mamá por lo tanto chequea que hizo este sicario de la tiniebla sus hijas desde el vientre de su madre la preparó la niña desde chiquita cuando nacieron de meses de un año nacieron con poderes sobrenaturales del ocultismo como así empezaban a comer cristales empezaban a tocar los candados y se abrían solos nadie podía trancarla y él cada equitiempo tenía que traerla para poder calmarle eso que él ni lo creía después dijo no es que yo sé lo que yo preparé esas dos hijas mías están preparadas gemelas desde el vientre que cuando las llaman y que las llaman y que mira aquí están tus dos hijas comiéndose de vidrio de cristales comiéndose de así pero de cuántos años ya estamos hablando tenían esas muchachitas niñas niñas comiendo vidrio comiendo vidrio y tenían la capacidad de que cuando salían del entorno donde estaban empezaban a revelarte la vida tuya completa a decirte pero tú te llamas Jonathan Pascual tu mujer está allí haciéndole infiel a tal hombre ahora mismo voy a estar igual que está esa capacidad tenía en esa niña pero por qué porque él la preparó desde el vientre de su madre él no fue un embarazo espiritual fíjate cuando Dios fíjate que hay un texto que dice que antes de conocernos antes de que Dios nos conociese la palabra conocer lo que significa es intimidad es decir tenemos una intimidad fuimos embarazados por Dios pero con una palabra primero antes de venir a la tierra primeramente dice Dios que antes de la fundación del mundo él no hubiera escogido y que ya él no hubiese conocido decía que mucho antes de venir a la tierra tuvimos una intimidad con Dios de la cual él nos embarazó con una palabra pero aquí en el ocultismo es diferente aquí van las madres presentan su hijo desde la barriga ven que su hijo nace con problemas nace sordo mudo que hoy en día muchos de esos problemas que nacen niños con problemas sea de ser sordo sea de ser mudo sea de cualquier tipo de índole de problemas estos son síntomas de embarazos espirituales de influencias demoníacas por lo tanto recuerden una ocasión entre una mujer embarazada al altar y dice wow le dice al demonio pero ese muchacho no me dejó dormir la noche entera eso era uno grito y otro y le dice al demonio pero recuerda que él es mi hijo tú me lo presentaste a mí yo no duermo santo Dios yo no duermo a mí lo que me gusta es está jangueando y cogiendo mujeres y bebiendo romo ¿cómo se llama ese demonio? ese demonio era conocido como bebé que del limbo de la cuaja entonces hay muchos demonios Jonathan que hacen la misma en el nombre de Jesús reprendemos que hacen la misma función y muchas funciones porque el mundo de los demonios cualquier demonio hace cualquier función que hace otro por lo tanto por eso es que en la liberación cuando estamos orando vemos que aquí se manifiesta dice que es Santa Marta pero allí hay otro hombre orando dice que se manifestó la misma pero ese es otra Santa Marta es que hacen distintas funciones por lo tanto ya tú estás viendo el producto la atadura que está trayendo esa persona que quizás nunca visitó brujería pero su madre lo llevó desde el vientre y quizás le ha dicho pero yo nunca fui un altar yo nunca fui un lugar de brujería ¿por qué yo estoy me endemoniado que él? ¿por qué yo estoy matado que él? ¿por qué yo tengo más problemas que él si él comió carne humana le dio sangre y yo no hice nada de eso? pero tú no sabes qué hizo tu mamá cuando tú estabas en el vientre a qué deuda te presentó recuerda mira los antipatrón o tu patrón por ejemplo hay algo que han adoptado muchas personas y era que los antiguos de ese Dios iba a tener la cobertura el cuidado y quizás muchas madres hoy en día van a esos lugares embarazadas quizás por los malestares quizás para presentárselo a esa deuda para que haya un cuidado en el mañana de lo cual entre comillas Jonathan sabemos que no va a haber ninguna cobertura y ningún cuidado por ese niño por cierta entidad mira los egipcios eran expertos en esto cuando tú estudias la cultura egipcia los egipcios eran expertos en alzar su niño hacia el cielo y presentárselo a cualquier deuda desde su nacimiento y desde su vientre por lo tanto ellos entendían y tenían la capacitación de que aquellos dioses que operaban sea el Dios de la luna sea el Dios del trueno sea el Dios del sol ellos entendían que esos dioses iban a ejercer un cuidado sobre ese niño y una protección por lo tanto de lo cual entendía de que ese Dios podía guiarlo en un futuro en un mañana a que él pudiera tener una vida buena algo que le favoreciera porque todos sabemos que las personas que visitan estos lugares mujeres embarazadas era con esa cualidad ahora te voy a llegar a la perspectiva de lo que es un demonio que si haya tenido un hijo físico con una mujer te dirá como así claro el demonio por ejemplo mira yo llegué a ver a ver mujeres que eran mujeres hermosas que tú la veías y cualquier hombre la veía en el nombre de Jesús no estoy poniéndome como para que no se me malinterprete de que yo ando en esta vida pero estoy explicándole para que ustedes puedan entender había mujeres tan hermosas que entraban a esos lugares mira mujeres del medio mujeres que iban para amarrar al hombre para buscarse su dinero mujeres que quizá hoy me reservo de nombre tuve en programa en televisión iban a hacerse daño cosas extraordinarias para poder concebir lo que ellas querían por lo tanto yo vi mujeres de esta que iban a esos lugares y cuando lograban entrar que esos demonios podían ver la esencia la hermosura de esa mujer esos demonios se enamoraban de ella tú dirías ¿y cómo así varón? claro se enamoraban de ella de una tal manera que lo primero que le lanzaban para conquistarla ¿sabes qué hacían esos demonios? de tan aberrante que era agarraban y le decían mira ya tú vas a ser mi mujer tú sabías que ya yo tengo la ropa interior tuya en el bolsillo mío la mujer instantáneamente hacían así mira se alzaban un ching el pantalón cuando hacían así pues yo estoy de nuda ahí mismo venía el demonio y le decían mira tu ropa interior aquí a donde la tengo en el bolsillo ya tu base mía instantáneamente hacían así se lo entraban de nuevo fíjate ya la tiene puesta así mismo veía la mujer y la gente que estaban ahí veían wow y como y al instante le decía el demonio vete para tu casa ahorita yo voy ahí te voy a visitar y se le aparecía como un hombre pero tú como tú crees desde la perspectiva de la liberación que se presentaba el demonio carnalmente era que poseía un hombre porque era la manera que puede ir personificado aunque hay cosas en Haití que dicen que hay demonios que tienen la facilidad de personificarse también hay ángeles caídos que tenían la facultad de poder personificarse tenían la asignación de lo cual no podemos quitar la facultad de que cualquier entidad pueda hacer esto pero allí se le aparecía y oye que sucedía Jonathan cuando un demonio tenía relación con una de estas mujeres ya ninguna de esas mujeres querían acostarse más nunca con un hombre ya iban al altar iban donde el brujo mira fulano fue tal demonio fue el brujo le decía no yo no quiero problemas con ese demonio no fui yo háblate tú con él no ese es mi marido ya yo no quiero más hombres en la vida ¿sabe por qué? porque le hacía tener un placer que ningún hombre humano por ende mira hay personas que han tenido la experiencia que lo han visitado espíritus sucubus e incubus espíritus de sexualidad en la noche para tener relaciones y han tenido que sin un espíritu de eso tocarlo han 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 perdiculpen la palabra la expresión han eyaculado sin un espíritu de eso tocarlo en el sueño va más con presentárselo con presentárselo con presentárselo ya su parte íntima empieza a tener un desentendimiento y la mujer y hay veces que porque la influencia demoníaca es una energía muy fuerte que lo que te provoca y te causa un impacto mayor porque el objetivo de los demonios es provocar que el asunto sea más placentero y sea más fuerte y por ende estas mujeres estas entidades le provocaban algo sobrenatural un orgasmo que ningún hombre humano puede provocárselo y por ende se veían ya atadas comprometidas a solestar con esa entidad y no tenían nombre por lo tanto por eso ustedes muchas satanistas que dicen no yo estaba casada con tal demonio y los demonios son tan fuertes tan fuertes digo para que no se malinterpreten en su área de demoníaca la influencia que tienen tan fuerte que habían demonios que cuando entraban esas mujeres así hermosas le provocaban un orgasmo con solo tocar su dedo le provocaban una excitación con solo tocar su dedo y las mujeres empezaban a ponerse de una manera que loca ahora vemos que el demonio poseyó a la mujer ¿verdad? poseyó al hombre tuvo la relación y hay algo lo que tú me explicabas a mí de que va de una manera ya que como tú me decías los que salen del hombre los espermas los espermas ya vemos ya vemos que van a fecundar porque ya hay que un hombre pero un hombre como procedido por un demonio ya hay una manera física de cómo transferir y que salgan hijos que sean de embarazos espirituales ya hay una provocación ya hay una manera física de cómo ellos transicionan y saben cómo nacen estos niños salen con cosas sobrenaturales salen con 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 una visión espiritual salen con cosas que ya quieren practicar la brujería porque son hijos de esas de esas entidades como por ejemplo recuerdo una ocasión una amiga que conocí cuando ella practicaba la brujería ella era encargada de poseer a Santa Marta Anaís ella tenía esos demonios trabajaba para esos demonios la joven tenía su novio sucede yo yo voy a administrar liberación por ella sucede que esta joven teniendo sus novios a veces cuando ella tenía relación sexual con su novio ¿sabe qué sucedía? subía lo que era Santa Marta ella teniendo relaciones con con esa persona y ¿sabe qué pasaba? cuando subía Santa Marta le daba un placer al hombre tan fuerte que el hombre ya se veía tan atado esa mujer el joven y aparte de eso también le empezaba a profetizar hablar cosas de lo que le habían de acontecer y que le estaban pasando mira esto y esto cuando la mujer volvió en sí ahí empezaba a explicarle la pareja mira se te manifestó Santa Marta me dijo esto y esto esto y esto y esto y que ya yo le pertenezco que yo tengo que estar contigo y un sinnúmero de cosas ¿y qué tú crees si hubiera pasado que él hubiera embarazado a esa mujer en ese momento siendo poseída? ¿cómo tú crees que iba a venir ese niño acá? no solamente esto espera también porque hay mujeres que están buscando lo que no se le perdió hay mujeres que son estériles y eso es provocado por un espíritu de estérilidad y va donde los famosos elboristas que trabajan con las hierbas con estas cosas para poder sacar hijos y poder traer hijos y cuando se toman este tomo que viene en una botella la famosa botella de que limpieza de que limpieza esa botella son presentadas de verdad claro que son presentadas porque eso se trabaja a través de un espíritu cuando se toman ese asunto no saben que quedan embarazadas verdaderamente pero los hijos son delincuentes macheteros drogadistas nacen con algún problema con algún problema como siempre uno de down problemas mentales que se vuelven locos por el tiempo o sea todo eso se manifiesta en los niños nunca son niños correctos son niños que solamente te van a dar agua a beber ok te concedieron la oportunidad de tu ser madre pero esa felicidad que te dieron por un momento de ser madre se te va a convertir en una tortura porque esos niños van a venir deformes van a venir con problemas a venir que te va a afectar a ti que tu todos los días vas a estar triste por esa afectación que tiene tu hijo claro fíjate mira hay un texto que dice bíblico que nos puede arrojar un poco de luz con esto que dice fíjate cuando se le acercan los discípulos a Jesús y le dicen quien pecó este o su padre para que haya nacido ciego de que te pecó de que están hablando están hablando de un plano espiritual están hablando de algo espiritual que se hizo porque oye a que se refiere en quien pecó este se está hablando de él de antes de venir al mundo porque para él nacer ciego oye lo fuerte de esto Jonathan se especifican primeramente este pecó para que haya nacido ciego están hablando de antes de nacer que pasó en aquel mundo que ahora yo te voy a especificar eso hay algo que los judíos los sabios judíos y esta persona que estudian mucho de conocimiento dicen y expresan que cuando el alma va a ascender a la tierra viene bajando por casas astrales viene bajando ascendiendo por algo que se le conoce como el trenzado de las estrellas que a esas entidades van decretando maldiciones sobre ti esas entidades que van gobernando ahí cuando tu alma va descendiendo ascendiendo a la tierra dicen que esas entidades van decretando maldiciones así como Dios decretó y en la intimidad que tu tuviste con Dios antes de venir a la tierra Dios decretó palabras cuando tu vienes ascendiendo ellos van decretando maldiciones tu no ves que por eso hay una práctica que es a través de la astronomía de los astros de esto de estas muestras que gobiernan ahí tu no ves que a través de ellas pueden catalogar tu comportamiento a través de ellas pudieron saber que Abraham no podía concebir hijo que era estéril ¿por qué? porque las estrellas entendían de que hablaban de que profetizaban los antiguos entendían estos términos ¿y qué sucedió hermano Jonathan? ¿cómo pudieron darse cuenta los magos y aquellas personas de que el salvador del mundo hubiera nacido el rey? ¿cómo se dieron cuenta? por una estrella es decir que se estudiaba y a través de estas influencias gobiernan entidades como por ejemplo recuerdo que tenía un caso que ya a mis navios muchas personas no le querían orar a una colombiana tenía un espíritu que el demonio se le manifestaba cada vez que salía la luna llena ¿cómo tú crees que ese demonio cada vez que había luna llena nadie podía detener ese demonio ni la familia ni nadie y siempre se le manifestaba ese demonio cada vez que había luna llena y los ministros tenían miedo de ministrarle liberación porque cada persona que le ministraba el demonio causaba porque no quería salir del cuerpo le traía accidente a la persona le causaba problemas para que no oraran por ella recuerdo que el demonio me empezó a explicar eso tú el que oras por mí y ella misma me lo dijo antes de orar por ella mira todo el que oras por mí deja de orar porque el demonio le provoca accidentes que esto y como ya yo he tenido el conocimiento y yo estoy dispuesto a morir en una guerra espiritual por causa de Cristo por causa de libertad de una persona yo soy un loco que está dispuesto a todo combate espiritual por eso cuando tú hacías la entrevista con el pastor Jorge que respeto admiro y admiro su trayectoria él decía que hay hombre de Dios o evangelista él decía donde ellos se entran en la parte de afuerita de Haití en Jimania ellos llamaban a la frontera pero que entren allá yo les pago la actividad les armo la actividad que entren allá a los lugares que yo voy a mencionar de Haití yo cuando vi ese video yo me llené de valor y dije bueno por la verdad que este hombre no conoce lo loco que hay aquí en República Dominicana los hombres de Dios yo lo que dije instantáneamente yo dije bueno cuando vayan de Paco yo les voy a decir aquí hay un hombre de Dios que está dispuesto ahí usted me la arma si usted quiere arranca para su casa y me deja de noche como te dije usted me deja ahí de noche con un micrófono una bocina o lo que sea y usted me deja ahí predicándole al mismo diablo y yo estoy dispuesto ahí a todos los lugares que usted dice usted se va como te quiere pero yo sé que no voy a quedar solo en el lugar porque hay hombres de Dios en la tierra que Dios no necesita enviarlo que Dios no le necesita ni que ve a aquel lugar a llevar tal palabra no acaso Dios le dijo a Elías que vayara a afrontarlo vale Dios nunca le dijo a Elías ve enfrontale a Ale porque Elías era uno de los hombres que tenía una asignación en la tierra que solo necesitaba ir al lugar y ir a ver el reparto de Dios y recuerdo que en una ocasión yo me encontraba en mi casa pasando un proceso bien fuerte y un viento recio entró por mi ventana y Dios empezó a hablarme a través de la interpretación en lengua a la vez yo podía hablarle en lengua y a la vez interpretarla también en español esa fue una de las experiencias más fuertes en mi vida con Dios y cuando Dios empieza a hablarme allí Dios empieza a hablarme de todo lo que el diablo me dijo me dijo te devuelvo tu esposa te devuelvo nuevamente a Jaime y te voy a casar en interpretación de lengua y me dijo donde tú pises donde tú vayas yo voy a estar contigo a mi Dios no me dijo tú necesitas que primero pedirme permiso para yo enviarte un lugar Dios me dio la asignación que donde quiera que yo vaya yo iba a estar conmigo a mi tú me puedes decir mira en esa cueva yo quiero que tú prediques que ahí hay que estar el diablo ahí yo voy a ir a predicar en esa cueva porque yo entiendo que este evangelio debe poder y Dios necesita hombres y mujeres en este tiempo que estén dispuestos a morir a dejarlo todo como aquellos hombres de la antigüedad por causa de su evangelio por causa de él y hoy en día el evangelio gracias a la misericordia de Cristo vivimos un evangelio lamentablemente que no nos persiguen para volar en la cabeza bueno Miguel está dispuesto a ir a Haití a donde quiera llena yo también no hay miedo el día que Miguel vaya yo quiero ir con él también no hay que llevar escudero aunque no se va a recoger los muertos los heridos en el nombre poderoso de Jesús nada no tenemos más tiempo vamos a hablar en otra ocasión sobre los embarazos espirituales y la legalidad la legalidad que hay y como explicar como romper esta legalidad que es la legalidad explicar en si gloria a Dios dale un consejo de audiencia y presenta tus redes sociales para que así los guerreros te puedan buscar y recibir esa ayuda que tú estás brindando ahora mismo en el área de liberación bueno yo lo que les recomiendo es que antes de tú visitar ir a un lugar de esto sea cual sea tu problema que no vaya a estos lugares donde se practica la brujería la hechicería donde hay personas que lo que en vez de ayudarte lo que te van a atar más así que te recomiendo que mejor vaya a una iglesia que aunque no vea solución yo prefiero que yo prefiero morir con el problema y no visitar uno de estos lugares porque en estos lugares sinceramente inconscientemente tú puedes hacer un pacto de lo cual tú no estés consciente y hacerlo de manera inconsciente sin tú darte cuenta porque tú no tienes el conocimiento con las entidades que bregan en estos asuntos así que en el nombre de Jesús bendecimos tu vida y te pido en el nombre de Jesús que no visite estos lugares si has visto este video no olvides de darle me gusta pueden buscarme en mi plataforma como el evangelista Miguel Montero o como Miguel Montero allí estamos para servirle también pueden visitar mi canal de íntegra pueden buscarme como Miguel Montero 0412 estamos para servirle y muchas bendiciones ha llegado esta parte de esta entrevista te voy a invitar a que te suscribas active la campanita la denuncia en todas o sigue nuestro segundo canal en Facebook Instagram y TikTok nada Shalom Dios te bendiga será hasta la próxima chau 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 chau